Ahora, entramos nosotros en materia de Aquel Infería, Circuito 5, Distrito Capital, Antímano, Macarao, La Vega, El Paraíso, comprende su circuito, Icaricuado. Y a su lado José Félix Valera, Circuito 1, en el Estado Vargas. Nos van a acompañar, van a compartir con nosotros su experiencia y por qué es importante que llegue el chavismo, ratificar el chavismo a la Asamblea Nacional. Comenzamos por la dama. Buenos días, encantada de compartir aquí con ustedes este desayuno. Bueno, sí debemos mantener nuestra Asamblea Nacional chavista. Ha sido un gran apoyo para la revolución. Lo primero que pasaría en un supuesto negado e imposible de perder la Asamblea es un efecto como el que sucedió en Paraguay, donde la Asamblea sacó al presidente. Honduras también, ¿no? Donde sucedió en Honduras, empezó todo por la Asamblea. Así que nosotros debemos proteger la decisión del pueblo. El pueblo decidió ese 14 de abril, hace 25 meses, que su presidente era Nicolás Maduro Moros. Y Nicolás se ha ganado, el presidente se ha ganado la voluntad del pueblo. Y nos sentimos felices de tener a nuestro presidente allí. La Asamblea debe proteger esa decisión. Luego, todo lo demás que pasa diariamente. El presidente Maduro firma diariamente cientos de puntos de cuenta. Y lo firma con la certeza de que tiene un apoyo en la Asamblea Nacional para los créditos adicionales, para la distribución de los recursos extraordinarios, para la distribución de lo que Chávez llamaba el colchón. Esos recursos que siempre genera nuestro petróleo, aun cuando el fracking nos haya hecho tanto daño, el petróleo sigue sosteniendo la revolución. Y esos recursos se distribuyen equitativamente, como en el juicio de nuestro presidente, para todo el país. Bueno, todo eso va a la Asamblea. ¿Qué ha hecho la derecha en la Asamblea? Negarlo. Negarlo. Ha negado todo lo que beneficia al pueblo. Ahí están las estadísticas. ¿Cuántos puntos ellos han aprobado? Ninguno. Ninguna decisión del presidente ellos han aprobado. Por eso, y por la necesidad de mantener arriba y en ebullición al poder popular, debemos tener una Asamblea Nacional chavista. Renovada, sí. Porque nuestro presidente Maduro ha renovado toda la estructura del PSV. Delegados, delegadas al Congreso. Delegados y delegadas de la juventud. Jefas y jefes de la UBCH, jefas y jefes de los círculos de lucha popular, la dirección nacional renovada, todo renovado del PSV. Bueno, ese PSV ahorita le pidió al pueblo, dame tus candidatos, dame tus candidatas que quieren que vayan a la Asamblea. Y aquí estamos. Yo quiero quedarme con esa idea, porque lo ando de renovación, ya que la infaria la hemos conocido, en cargos de gobierno, en cargos muy cercanos al presidente, cargos de elección popular, va a optar ahora a la Asamblea Nacional. Pero hay gente como José Félix que nace justamente de esa petición, ¿no? Y la petición es, bueno, dame tus propuestas como pueblo, dame a tus candidatos y dame a los mejores del pueblo. ¿Qué plantea una persona que está llegando a este ruedo donde no es nada fácil entrar a una Asamblea Nacional así? Menos con un escenario de guerra económica, lo de ser presidente de la República. Este va a ser una de las elecciones más difíciles para el chavismo. Bienvenido, José Félix. Bueno, en principio yo creo que en la Asamblea Nacional es garantía de seguir transitando este camino que nos dibujó Chávez hacia el socialismo, hacia una sociedad más justa, equitativa. Es el espacio natural para el debate de las ideas. Entonces, la Asamblea Nacional, tener la Asamblea Nacional es garantía de poder continuar con el proceso de transformación y cambio que inició este pueblo con el presidente Chávez. Pero imagínatelo al contrario. Imagínate por un momento que no tuviésemos esta Asamblea Nacional. Imagínate una Asamblea Nacional no solo que niegue los recursos para continuar con las misiones, con las grandes misiones, sino que se convirtiera en la trinchera política del fascismo en América Latina. Porque ellos detener la Asamblea Nacional, convertirían esa Asamblea Nacional en la trinchera política para bombardear los procesos que se vienen dando en Venezuela y en América Latina. Uno tiene que ver las cosas también si suceden al contrario. Es decir, esta Asamblea Nacional entonces debe ser garantía de seguir transitando en paz, con democracia, con fraternidad. Es decir, en el sano debate de las ideas, seguir transitando hacia una sociedad diferente. Entonces, no es cualquier responsabilidad la que tenemos quienes aspiramos ocupar esos espacios. Ahora, escucho hablar a José Félix y caigo en el tema de la juventud. ¿Por qué? Porque para los jóvenes el Mercal siempre ha existido, o el Pedival siempre ha existido, o la Universidad Bolivariana siempre ha existido. O bueno, ellos siempre la han visto, las misiones las han visto. O la cédula. Es decir, todo, todo, cada uno de esos logros que en Revolución han tenido durante estos años, ellos la han visto. Y para ellos, pues, debe ser normal, o es normal que eso exista. ¿Qué mensaje le damos a los jóvenes? Porque recordamos hasta hace muy poco el gran acuerdo de transición, que contenía ese acuerdo de transición. ¿De qué hablaba? De privatizaciones, de quitar las misiones, de, bueno, restarle, eliminar o quitar del medio políticas sociales de inclusión, de las cuales se benefician muchos hoy. Y ese joven es afectado ahora por toda la guerra, ¿no? Incluso quienes no han votado por la Revolución Bolivariana. ¿Qué le decimos a ellos? Así es. Nosotros en esta experiencia hemos podido compartir con la juventud que ha sido postulada para la Asamblea Nacional. Así como José Félix, cantidad de jóvenes, 50%. De 1.162, 50% son jóvenes. Y hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos porque ha sido un proceso interno que este domingo cierra con la elección de candidatos y candidatas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero hemos ido juntos a las asambleas, a los recorridos, vamos juntos, los escuchamos, escuchamos a los jóvenes. Y la verdad que la profundidad y la conciencia que existe en esos postulados, en esas postuladas de la juventud es admirable. Y uno siente, Chávez no haró en el mar, como le dijo Fidel. Fidel le dijo a Chávez, nosotros dos no haramos en el mar. Y uno siente que eso es verdad. Es cierto, la juventud está consciente de lo que ha significado la Revolución. Sin embargo, Dair, tienes razón. Hay jóvenes que aún permanecen como en la periferia, como conectados todavía con una televisión que los induce hacia parecerse a otro país. Y en eso, los mismos jóvenes que hoy están postulados y postuladas deben trabajar. Debemos trabajar todos en elevar esa conciencia de aquellos jóvenes que permanecen en la periferia. Sin embargo, la alegría y la certeza que tenemos es que ellos están conectados con la realidad de Venezuela. Con la oportunidad que ofrece la Revolución Bolivariana y con la realidad que hoy existe. Esta crisis económica provocada, ahora como ustedes lo mencionaban, este ataque fronterizo de ambos flancos. O sea, se quiere acercar a Venezuela para ponernos en una situación tan crítica que no pensemos en más nada. Pero la población, y te lo digo porque recorremos todo el día, a toda hora, el barrio, la calle, la situación la tiene consciente nuestro pueblo. Y sabe que de su participación depende. Este domingo van todas y todos a participar en la votación para escoger los cuadros y las cuadras que vamos a la Asamblea Nacional para seguir esta lucha desde esa trinchera ahora. La trinchera de la Asamblea Nacional que es la conexión perfecta con el pueblo organizado. José Félix, nos quedan dos minutos, ¿no? Este segmento es muy corto, así no se puede. Sí, chiquitico. Respuestas, esos son como los grandes temas, ¿no? El presidente ha dicho, nos quieren despolitizar, quieren que no pensemos en política, que pensemos en que no consigo esto, no consigo lo otro. Todo está carísimo, las respuestas no se pueden comprar. Es decir, nos quieren sacar del panorama político. Propuestas concretas a la gente tal vez de Vargas, que puedan decir, bueno, José Félix es un chamo joven, pero está claro, pero tiene algunas cosas interesantes para yo apostar por la juventud. En el caso tuyo. Y por esa renovación. Exacto, renovar la fuerza revolución. Sin embargo, yo te voy a decir, yo tengo una idea contraria, renovar no significa cambiar radicalmente lo que se viene haciendo. Yo creo que los jóvenes tenemos la responsabilidad más bien de garantizar que este proceso que se inició con Chávez continúe. Con ideas frescas, con ideas renovadoras, pero hay que continuar garantizando todo lo que este pueblo alcanzó con el presidente Chávez. Además, los jóvenes, los que tienen menos de 30 años en este país, menos de 35 años, conocieron la vida, la economía, la geografía, la historia, el amor a través de la mirada de Chávez. No es cierto que la juventud venezolana, como trata de hacer creer la derecha, que la juventud venezolana está contra el proceso, está contra Nicolás, está con la derecha. Eso no es verdad. La mayoría de la juventud venezolana forma parte del sistema de orquesta sinfónica juvenil infantil de Venezuela. La mayoría de nuestra juventud es parte de la generación de oro que accedió a la posibilidad del deporte y del deporte en eventos internacionales. La mayoría de nuestra juventud tiene la posibilidad hoy en día de estudiar. Un ejemplo desde Vargas. En Vargas, en el año 97, se hizo un estudio sobre el ingreso a la educación superior y solo 9 varguenses entraron en el sistema de educación superior en el año 1997. Hoy en día tenemos 24.000 jóvenes y no tan jóvenes sentados en el sistema de educación superior porque se creó la Universidad Marítima del Caribe, se creó la Universidad Bolivariana, se creó la UNEFA que no existía, no tenía núcleo en Vargas, se creó espacios para la Universidad Bolivariana. Entonces, un salto a 24.000. Entonces, ¿dónde están las juventud?